No me compares con alguien que se quiere disfrazar de amante Resultado del fracaso está probando Puede dejar lo que una pluma en el aire No me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar como yo beso Y eso te llevará cien años de lo apuesto No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Me darás para olvidarme noche a noche Y como tonta sufrirás arrepentida No me compares, porque has ganado que te llame hasta inocente Dejar a un hombre por un adolescente Mi muy querida, no me compares No me compares, pero si quieres Te daré hasta la revancha Prueba mil veces, sé que voy a hacerte falta Mira si tengo y si me sobra la confianza No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Intentarás para olvidarme noche a noche Y como tonta sufrirás arrepentida No me compares, porque has ganado que te llame hasta inocente Dejar a un hombre por un adolescente Mi muy querida, no me compares Mi muy querida, no me compares, porque has ganado que te llame hasta inocente Mi muy querida, no me compares, porque has ganado que te llame hasta enocente Mi muy querida, no me compares, porque has ganado que te llame hasta enocente Y como tonta sufrirás arrepentida Y como tonta sufrirás arrepentida Y como tonta sufrirás arrepentida Gracias.